Me quedé sin nada, de tanto por decirte, tan solo soy uno más que junto a todo resiste Abandonado de toda tu miración, estoy vencido, estoy desecho Hola que tal, bienvenidos, comenzamos una nueva edición de Herense Sport Hablando de la Liga Herense de Fútbol que tuvo ya sus primeras reuniones Pensando en el 2018 y en este nuevo campeonato que está próximo a comenzar Y que tendrá a Claudio Gali como nuevo presidente de la Liga con quien estuvimos dialogando La idea era dirimir de que forma íbamos a jugar la Liga este año Y como sobre todo nos conducíamos porque hubo muchos vaivenes el año pasado, hubo muchos grises Y bueno, la idea es que sea todo clarito, que sea todo transparente Y que todos tengan bien en claro de que forma se juega la Liga, en que condiciones Y cuáles son los reglamentos a cumplir Entonces creo que lo más importante es ser lo más claro posible, lo más transparente posible Y de esa forma vamos a tener un buen año todos porque va a haber mínimas discusiones Y que esa es la idea para que tengamos un final feliz En realidad ninguno nos gusta demasiado encabezar la conducción por una cuestión Sobre todo más folclórico sobre todas las cosas Porque después no manejas nada en realidad Lo que sí hace es que se cumplan los estipulados Pero bueno, no tengo problema en poner la cara una vez más Y me van a acompañar los otros directivos, por supuesto Esto no lo voy a hacer solo Todas las decisiones se toman por mayoría, con votación O sea, nadie legisla nada por cuenta propia Así que, pero sí tengo la idea, llevé una idea a plasmar En cuanto a qué sistema de campeonato jugar A las promociones, a los ascensos y descensos Y bueno, un par de cositas más que hacían al andar de la Liga Se va a mantener la estructura de A y B Confirmaron los ocho equipos de cada categoría Digamos en la A se va a jugar ida y vuelta El primero sería el campeón, como fue el año pasado Lo único que se va a retocar es que en vez de clasificar Los cuatro primeros para el torneo corto Van a ser los seis primeros Primero y segundo quedarían libres Terceros jugarían contra sexto Y quinto contra cuarto Sin ventaja deportiva Eso es sumamente importante Y que quede bien claro Que el último torneo es sin ventaja deportiva Por una cuestión de que ahí entran los grises En cuanto a la B Va a haber un ascenso directo Y dos promociones Que jugarían contra el séptimo Y octavo Contra el sexto y séptimo De la zona A Eso sí, tiene ventaja deportiva El de la zona A La idea es arrancar los primeros días de marzo La segunda semana de marzo Estamos trabajando ahora duro para eso El lunes cierra el libro de pases El otro lunes Tienen una semana más los equipos Para fichar jugadores libres Ya no con pases Y ya después Ahí se haría el sorteo Y ya arrancar en marzo directamente La idea es que dure Tener todo el año actividad Y bueno, se jugarían los sábados Y los días feriados Y cambiamos de tema Aunque seguimos hablando de fútbol Por supuesto Pero en este caso Nos vamos Hasta Chile Porque En la tarde noche De este lunes Cerró La fecha número 3 El campeonato de la primera división Chineno Con el encuentro Entre Auxa y Italiano Y el club Deporte Que termina Con un centro Que termina Alfredo Ávalos Inició el encuentro En el banco de suplentes Recuperándose En realidad ya recuperado De la lesión Pero Obviamente Todavía un poquito Falto de fútbol Y por ese inconveniente En el que Que lo obligó a perderse Gran parte De la pretemporada Ya ingresó En el partido Pasado En la Universidad De Concepción Y también lo fue a hacer En este encuentro A los 15 minutos Matías Riquero Abría el marcador Para los albiverdes Con este Estabrizazo El deporte De este buco Comenzaba ganando 1 a 0 Sin embargo A los 47 Con un autobol De Matías Donoso Le daba La igualdad A los Y tal Alfredo Ávalos Ingresó A los 71 minutos De juego Reemplazando A Riquín Parfana Tuvo Alguna que otra Posibilidad Sobre todo De bordar Para jugar Con algún centro Pero Obviamente En 20 minutos Fue poco Lo que pudo Ingresar En partido Deporte Este buco Está en los últimos Lugares De la tabla De posición Con dos unidades Producto De dos empates Y en la cuarta fecha El próximo domingo 25 A las 20 y 30 horas Recibirá en su estadio Ni más ni menos que A la Universidad de Chile Lo próximo es que Temuco no aprovechó Estas fueron Fueron de las pocas De las cuales estuvo Y Gran Gran Ocasión Para poder Marcar la diferencia En este caso El centro De Matías Riquero El cabezazo Recaite Ángel Recaite Ángel E hijos Productores Y asesores De seguros En general En general Las Heras Avenida Villamayor 495 476 2477 En Marcos Paz Sarmiento 2306 477 6497 Andar en moto Circulá con licencia De conducir Cédula verde o azul Seguro vigente Luces reglamentarias Casco en conductor Y acompañante Caño de escape Reglamentario Usa casco Respeta los semáforos No realices Maniobras peligrosas Respeta las velocidades Máximas Hacelo por vos Hacelo por todos Es un consejo De Municipalidad De General Las Heras Vía Comercial Las Heras De Alejandro Viana Además Aberturas de segunda mano Te esperamos En San Martín 42 Teléfono 476 32 37 Autoservicio Cambalache De Mario Riego Los mejores vinos Y champagne Autoservicio Cambalache Avenida Colón 890 Teléfono 476 3937 Almacén Lo de Marta Variedad En vinos Y cervezas Abierto Todo el día Visitanos En El Sondo 357 Taller Mecánico Fernández Hermanos Alineación Y balanceo Mecánica En general Venta De repuestos K6 1073 Teléfono 476 1649 FM San Gabriel 90.1 90.1 La Radio La Radio De las Heras De Fabio González Intendente Busi 549 Teléfono 476 3731 Taller Mecánico El Indio Motores Nafteros Y diésel Frenos Cimbragues Tren Delantero Diagnóstico Computarizado Belgrano 41 Social Fútbol Club Cancha De Césped Sintético Y ahora Cancha De Padre Festejamos Cumpleaños Infantiles Teléfono 476 3424 Y 476 3438 Lozano 1342 Confitería Y Panadería Lo de Pepe Bombones Y Sándwich Avenida Villamayor 870 Teléfono 476 3874 Y comenzamos Este Segundo Bloque De nuestro Programa Hablando De lo que Probablemente Va a ser Una de las Noticias Deportivas Del Año Aunque recién Estemos Comenzando El ascenso Conseguido Por la Cera Softball En el Torneo Nacional De Clubes De Paraná Seguramente Será De los Hechos Más Destacados De este 2018 Torneo Que comenzó El fin De semana Anterior El viernes 9 Con el Encuentro Entre Las Heras Y Don Bosco B Que ganó Claramente Con mucha Autoridad El conjunto Herense Por 15 A 0 El sábado La cera se medía Con un viejo Conocido Con Quilmes A quien pudo derrotar También Claramente Y por diferencia Fue 8 a 1 En tanto Que Ese mismo sábado Derrotaron a Softballplay De Paraná Por 6 A 0 El domingo Se enfrentaron A San Juan De La Plata Otro de los Equipos Conocidos Y siempre Rivales Parejos De las Heras Pero Tuvo Un Muy Pero Muy Buen Desempeño El conjunto Dirigido Por Javier Balbuena Se impuso 10 A 2 Y de esa Manera Ya se Garantizaba El primer puesto En la tabla De posiciones Y llegó La primer derrota Perdiendo Ante Liniers De Bahía Blanca El gran candidato Pero por 7 a 5 En un partido Muy Pero muy Parejo De esa manera Terminaron Igualando En la primera Colocación Con Liniers Por eso Es que el lunes Jugaron La final Por el campeonato Y allí Liniers Se impuso 8 a 2 Claramente Y consiguió El título Y el primer Ascenso ¿Qué pasa? Las Heras Tenía la posibilidad De jugar Por el segundo Ascenso La segunda Final Sería Ante San Juan Que había ganado Esa posibilidad Tras ganarle Al cuarto Colocado En esa Tabla de posiciones Que había sido Ni más ni menos Que Quilmes Allí Las Heras Tuvo Un gran desempeño Se impuso Por 4 a 1 Y de esa manera Se quedó Con El segundo Ascenso Con el segundo Lugar De la tabla De posiciones Y con la posibilidad Del año que viene Jugar La categoría B Un hecho Histórico Para las Heras Que lo pone Entre los mejores 14 equipos Del país En el Softball Nacional Nosotros Hablamos con el Coach Con Javier Balbuena Llegamos en instancia Una primera meta Que era mantener La categoría La cual se cumplió Y por supuesto Ir a pelear El ascenso A la categoría B Lo teníamos claro Que era Don Bosco Liniero San Juan Lo que íbamos a estar allí No pudimos Agarrar el campeonato Perdimos frente a Linier Pero después Frente a San Juan Obtuvimos el pase A la categoría B En la preparación Que hicimos Nos dio todos los resultados Ahora nos damos cuenta Que fue bastante acertada El picheo a la altura Las condiciones físicas De los jugadores a la altura El bateo Que fue donde más Se hizo énfasis Rindió su fruto Llevamos un equipo De apenas 14 jugadores Y los tres Los tres personas Que llevábamos De reserva O de relevo Eran ellos tres Este Bueno Una tarea difícil El año pasado Fueron Toto y Edito Fueron solamente A aportar A mirar Porque no les daba La edad para jugar Este año Participaron un poco más Y a pesar de que No hubo mucho trabajo De ellos en la cancha Fuera de la cancha Si un aporte importante Además del ascenso Que sin dudas Es lo más importante La Cera Se trajo Dos premios Muy Pero muy Válidos Porque Por un lado Matías Lentino Fue elegido Mejor bateador En realidad Fue elegido Como campeón Al bate Y Agustín Castaño Como mejor Lanzador Tenemos que Marcar también Que tuvo Las eras A otros jugadores Como Alfredo Bustos Dentro De los mejores Bateadores Del torneo Algo que Habla Sin dudas De Una Gran actuación Decíamos Que Quibustos Adrián Torrealba Y Mariano De la Vega Los tres Junto a Matías Lentinos Estuvieron Entre los Diez mejores Bateadores Del torneo Precisamente Con Lentino Y con El pitcher Elegido Mejor lanzador Del torneo Agustín Castaño Estuvimos dialogando Que el trabajo Que el entrenamiento Dio sus frutos Así que Como dijo Mati Estamos satisfechos Estamos contentos Y bueno Nada Dejamos a la acera Bien alto Y bueno Vamos a seguir En el camino A mi expectativa Lo superamos Ampliamente Digamos Fuimos a jugar En todo momento Al 100% Y la verdad Bueno Que se nos dio Los resultados Se nos fueron dando A medida que fuimos Jugando Inning a inning Nos íbamos Tranquilizando Porque veíamos Que bueno Que el camino Digamos Allanaba Así que bueno Jugamos bien Jugamos tranquilos Y bueno El torneo Se dio Digamos Para nosotros Las ideas Innovadoras Del profe Barbuena Dieron resultado En lo físico La verdad Que las sufrimos Todo diciembre Y enero Pero bueno La verdad Que nos sentimos Muy cómodos Todo el fin de semana Los partidos Eran muy duros Hacía mucho calor Se jugaba a la mañana Y a la tarde Y por suerte Dio resultado Ella iba preparado Con bastante hielo Para las noches Que es lo más duro Para el otro día Levantaron mejor Los pitchers Por suerte Tenían Eran tres Tenían buenos relevos Pero bueno No Por suerte La verdad Me sentí bien El fin de semana Se hizo cómodo Estuvo bueno Si bien La final Por el campeonato No se nos dio el resultado La posibilidad Del segundo ascenso Estaba Y bueno El partido Con San Juan Fue un partido Que la verdad Que todo el equipo Anduvo muy bien Muy conectado Desde el primer Hasta el último bate Los pitchers Toda la defensa Bien Y bueno No dio margen A nada Y se dio el resultado Por suerte Uno puede lanzar Muy bien Pero si se cae En los fly Digamos Y tu equipo No responde Esos premios Tampoco están Si vos A la ofensiva Tus bateadores Tampoco Digamos Hacen lo que Tienen que hacer Tus primos Tampoco están Porque digamos Van todo en promedio Entonces Si tu equipo Digamos A la ofensiva Es más agresivo Y mete más carrera Le baja de promedio A los otros Así que bueno Fue todo un conjunto Fue mérito De todo La verdad Así que estoy contento Por eso Se trabajó mucho En bateos Yo le decía a Javier En el medio de los partidos Me acordaba de los ejercicios Con él Y se hace todo Muchísimo más fácil Para mí En realidad Está rodeado De Leo Dardanelli Y de Adrián El Tulo Torrealba Son dos monstruos Dos jugadores Totalmente distintos Son de otro planeta Que para mí A mí me sentó Muchísimo más fácil Jugar con ellos Y nada Son dos tipos de selección Los objetivos Siempre son claros Los objetivos Ahora el equipo Digamos Está en un nivel Que le puede hacer frente A cualquiera Puede jugar la B Y también puede jugar la A A muy buen nivel Digamos De hecho Eso quedó demostrado En el Super 12 Que fue un torneo En que nosotros Fuimos a jugar En el mes de octubre Y la verdad Que no se desentonó Para nada Tenemos Como dijo Acá Mati Tenemos jugadores De categoría Así que ya Hoy el nivel Del softball Es muy competitivo Y nosotros Estamos a la altura De las circunstancias Y después Y después Bueno Los objetivos Es como Lo que yo le decía Mati Antes del torneo Es bueno Y si ascendemos Que pasa Porque viste Bueno Uno Vuelve a Digamos Vuelve a Generar Eso Eso De La tarea Del esfuerzo Bueno Hay que hacerlo el doble Pero estamos Para eso Y para Seguir estando ahí Tenemos jugadores Tenemos Tenemos roster Digamos Y dejamos el softball Para hablar del tenis Porque Genaro Digiorgi Tuvo Un muy buen Inicio De Año Ganando Dos torneos Uno en Pilar Y otro En Luján Por suerte Pude jugar Muchos Y ganar Algunos puntos Jugué en Luján Y en Pilar Y también me fui a jugar A Neuque En un regional Los que antes eran G3 Ahora son abiertos Los que eran G2 Ahora son regionales Y los que eran G1 Ahora son nacionales Bueno Y en Luján Y en Pilar ¿Qué tipo de torneo jugaste? Jugué un abierto Salí campeón Por suerte Jugué bien Y pude ganarlo Bueno ¿En qué categoría estás vos Este año? Yo sub 12 Soy segundo año De sub 12 ¿Ya conocés Algunos de los rivales? Sí Con muchos En Pilar Jugué contra un chico Que se llamaba Ian Bertelberger Y que jugaba muy bien Y por suerte Lo pude sacar adelante Bueno Triunfo que viene en Vierno Para empezar el año Con confianza Y sí Algunos Sumar puntos Al principio de año Estaba bueno Bueno Y también estuviste En Neuquén ¿Cuándo? En Neuquén Volví ayer por suerte Volví Y de jugar Me quedé en octavos De final Pero me quedo Con lo que jugué bien Después perdí por poco Pero jugué bien Conocía mucho Hay muy poquitos Que no conocía La pretemporada Estoy entrenando Acá Siendo Tres veces por semana Y me estoy yendo Una vez por semana A entrenar a Bernal Por Buenos Aires Estoy entrenando Con Serafín Sapienza Y con Ariel De Georgi Mi papá Y corriendo Y entrenando duro Para jugar mejor Se hace Medio bravo Bueno Ahora la delegación De Buenos Aires Fueron ellos solos Así que fue Un primer viaje solo En delegación Con la AT Bueno Eso Alivian un poco Los costos Y bueno Estuvo bueno Como experiencia para él Y para otros chicos También que han ido Y bueno La verdad que Ha sido positivo El viaje Lavadero Spacars De Lorena Barrio Nuevo Chasis Motor Carrocería Teflón Tapizados 7 de diciembre 180 Celular 0222715 610992 ID 868 Asterisco 1270 Si vas a andar en moto Circula con licencia de conducir Cédula verde o azul Seguro vigente Luces reglamentarias Casco en conductor Y acompañante Caño de escape reglamentario Usa casco Respeta los semáforos No realices maniobras peligrosas Respeta las velocidades máximas Hacelo por vos Hacelo por todos Es un consejo De Municipalidad de General Las Heras Vidrería Comercial Las Heras De Alejandro Viana Además Aberturas de segunda mano Te esperamos en San Martín 42 Teléfono 476-3237 Autoservicio Cambalache De Mario Riego Los mejores vinos Y champagne Autoservicio Cambalache Avenida Colón 890 Teléfono 476-3937 Almacén Lo de Marta Variedad en vinos y cervezas Abierto todo el día Visítanos en El Sondo 357 Taller Mecánico Fernández Hermanos Alineación y balanceo Mecánica en general Venta de repuestos Casei 1073 Teléfono 476-1649 FM San Gabriel 90.1 La Radio de Las Heras De Fabio González Intendente Busi 549 Teléfono 476-3731 Taller Mecánico El Indio Motores nafteros y diésel Frenos y embragues Tren delantero Diagnóstico computarizado Belgrano 41 Social Fútbol Club Cancha de Césped Sintético Y ahora Cancha de Padre Festejamos cumpleaños infantiles Teléfono 476-3424 Y 476-3438 Lozano 1342 Confitería y panadería Lo de Pepe Bombones y Sándwich Avenida Villa Mayor 870 Teléfono 476-3874 Y comenzamos este tercer bloque Hablando de otro de los hechos Que van de directo al resumen deportivo De este año 2018 Entre los más destacados Y tiene que ver con el torneo de novicios Una fecha siempre clave en el calendario del pato En el calendario de nuestro deporte nacional ¿Por qué decimos esto? Bueno, el fin de semana anterior El fin de semana largo del carnaval Se disputaron las etapas clasificatorias Dada la cantidad de equipos que se habían inscrito Se realizó una etapa clasificatoria En el norte de nuestro país Y dos en la zona centro o bonaerense Una en el campo de pato de Chivilcoy Y otra en el Ciasgo Precisamente en el Ciasgo se presentaron Dos equipos de las Heras Las Heras Los Cedros Formado por Roberto Vanegas Secundino Dewi Javier Dewi Y Juan Ignacio Nava Y Las Heras La Producción Que alineó a Leonardo Pagao Carlos Becerra Franco Salaberry Y Lucas Guzmán Estos dos equipos Lamentablemente no llegaron a la clasificación En el campo de pato del fogón de Chivilcoy Jugaron otros dos equipos de Las Heras Que completaron los cuatro De nuestra localidad Que estuvieron presentes Las Heras La Blanquita Que formó con Tomageli Lucas Arrecau Martín Calcaprina Y Marcos Gata Y Las Heras La Machorra Que alineó a Gastón Chanelli Germán Cobos Andrés Cobos Y Jonathan Aboitis Ambos equipos Lograron avanzar A la etapa final Que se jugó Este fin de semana En Las Heras Y que estamos Compartiendo con ustedes Imágenes de lo que pasaba El sábado Con un partidazo Entre Las Heras La Blanquita Y Los Baguales ¿Podemos hablar de una final anticipada? Bueno Nunca lo podemos saber Pero Las Heras La Blanquita Le ganó 11 a 10 A Los Baguales En un partidazo Como les decíamos El encuentro Que tuvo como protagonistas A Martín Calcaprina Marcos Gata Lucas Arricau Y Tomaheli Que de esta manera Clasificaban A las semifinales Para el día domingo Allí se iban a enfrentar Con Balcarce Que le ganó 9 a 5 A El Parque Por su parte Las Heras La Machorra Se enfrentaba Al triángulo de corrientes Y fue precisamente El equipo correntino El que se impuso 8 y medio A 2 Al conjunto Herense Que quedó El domingo Jugando Por la Copa De Plata El otro semifinalista El Fogón La Deseada De Chivilcoy Que le ganó 10 a 7 A Chascomus Nosotros Después De compartir Estas imágenes Pasamos ya A hablar De lo que ocurrió El domingo Porque Las Heras La Blanquita Se enfrentó A Balcarce Y le ganó Por 9 a 5 Y medio En un partido Que tuvo Un arranque Demoledor Del equipo Herense Que rápidamente Se puso en ventaja 4 a 1 Iba a ser una ventaja Muy difícil De levantar Para su rival Y de esa manera Se quedaron Con el triunfo Y con el pasaje Entonces A la final Nosotros Hablamos Precisamente Con los protagonistas Una vez terminado Una vez terminado Este encuentro La verdad Que con esta hinchada Que tenemos Se puede llegar A cualquier cosa Antes de un partido Muy difícil Muy peleado Pero con la gente La verdad Que nos ha apoyado Siempre Los mismos Que nos acompañaron En Chivicoy Siempre apoyándonos A mi familia A toda la gente Toda la familia Los chicos A todos La verdad Que siempre Estuvieron al lado Nuestro Y nos apoyaron Un montón Estuvo un partido Complicado Como el de ayer Trabado Empezaron a hacer Muchos goles Erramos 4 o 5 seguidos Y se nos complicó Se nos pusieron Medio gol arriba Pero supimos Salir adelante La cancha muy dura Hace como un mes y medio Que no llueve Más o menos Por eso pasaron El regador Pero no, no Queda arriba el agua Un partido gravísimo Había que cuidar la pelota Porque Si erramos Íbamos por medio gol Y si erramos Ellos levantan Nos pueden hacer el gol Entonces En el cuarto tiempo Tratamos de cuidar la pelota Lo mayor posible Si vamos al arco Si no podemos entrar claro Volvíamos para ganar Hace tiempo Juradísimo La verdad que estaba muy pesado Y se hizo re fuerte el partido Estaba muerto No daba mal Encima el aire No había ninguna gotita de aire Te mataba En la segunda De las semifinales Se enfrentaban El fogón La deseada De Chivilcoy Ante Como les contábamos El equipo Correntino De El Triángulo Y fue victoria Para los chivilcoyanos Por 7 a 6 y medio En otro partido Realmente Electrizante Y para el infarto Entonces La final se disputaba Entre Las Heras La Blanquita Y el fogón De Chivilcoy Imágenes Que estamos compartiendo A continuación Y que tuvieron Sin dudas Un gran Un gran Desempeño De los chicos De Generar Las Heras Una vez más Con Muy Pero muy Buena Actuación Tanto De Tomageli De Lucas Arricau Pero también Con un muy buen Desempeño De los novicios Los dos novicios Que tenía Este equipo Marcos Gata Y Martín Calcaprina Que estuvieron Muy pero muy A la altura Igualmente El fogón La deseada De la mano De Axel Surace De Faustino Canilongo Los dos que tenían Un gol De valoración Junto con Santiago Canilongo Y Jonathan Tan Colucho Los dos novicios Que tenían Este equipo Fue realmente Un muy Pero muy Buen rival Pese a esto Fue Las Heras La Blanquita Quien se quedó Con el título Por 8 a 6 En un partido Que fue muy parejo Pero que tuvo Al equipo Herense Llegando con Una ventajita Al Último tiempo Lo supo dominar Lo supo manejar Realmente Muy bien Y allí Hicieron la diferencia Hace un mes y medio Que ya agarramos Los caballos Todas mañana y tarde La verdad Que es muy complicado La verdad Que tenemos Los números uno Al lado Que se hace todo Un poquitito más fácil La verdad Que nos dieron Muy buenos caballos Muchísimas gracias Quiero agradecer A la familia Taberna Por todo lo que Nos han brindado Y quiero agradecer También a toda la gente Que nos apoyó Mire La verdad Que muchos Nos dieron Una gran mano Teniendo un jugador Como Tommy Que te maneja los tiempos Es un poco más fácil La verdad Que es muy complicado También el partido Porque ellos son buenos jugadores Que hace mucho Que vienen jugando juntos Pero supimos manejarlo La verdad Que es muy bien Un partido re duro Los de Chivicol Jugaban muy bien Pero por suerte Lo pudimos sacar adelante Pero con esta hinchada Como decía Es increíble Muchas corridas Mucho calor Y pobrecitos Los caballos Sufren demasiado a veces Gracias a los chicos Gracias a los Taberna Que en cada práctica Estuvieron A Tete Storni A Checho Pedretti Que siempre estuvieron A la par nuestra Praticando Tres veces por semana Hasta los domingos O sábados Dejando a su familia De lado Para ayudarnos a nosotros Una final bravísima Nos vienen a buscar De a tres Nada Muchas felicidades Habrá que festejar Allá en Chivicol También pasó lo mismo Íbamos ganando Y se nos pusieron A dos goles En el último tiempo Nosotros Nos teníamos ansiedad De ir para adelante Y nunca volver Como de la mañana volvíamos Bueno Hace 40 años Que el último Lo ganó Luis Sala Que no reconozcaba A nosotros Y la verdad Estaba muy contento Porque pudimos salir Campeón nosotros también Muy complicado Nos tocaron Tres partidos difíciles Que sabíamos Que iba a ser complicado Pero decidimos manejar Y resolvimos bien las cosas Jugamos bien en equipo Y la verdad que Nicolás, Facundo, Checho Mi papá Todos los que están afuera Hicieron un trabajo enorme Y agradezco todo eso Y ahora vamos a jugar Estímulo Los mismos cuatro Y vamos a ver Que sale En ese torneo Pero queremos seguir Jugando juntos también La Gardela De Tomaheli Fue elegido como Mejor ejemplar Del torneo Marcos Gata Fue elegido como Jugador destacado De la final Y el premio El cofre A la caballerosidad Deportiva Fue para Faustino Canilongo De El Fogón La Deseada De Chivilcoy También Escuchamos la palabra De la presidenta Del campo de Pato Analizando Una jornada Realmente Que fue histórica Para el Pato Erense Porque después de 47 años Que no se daba Este título De novicios Las Heras Pudo gritar campeón Es el primero Y el más importante Porque acá comienzan a jugar Chicos que por primera vez Comienzan a jugar Al Pato Y jugadores De 0 y 1 Así que es muy importante Este es el semillero Que comienza Y nosotros En Las Heras Este año Pudimos formar Cuatro equipos La verdad Que muy contentos Acá está la muestra Que hoy jugaron Dos de Las Heras Que habían clasificado Y hoy La Blanquita Ya está En la final Y así llegamos Al final De un nuevo programa Gracias por estar Del otro lado Gracias por la compañía Nos volveremos a encontrar Dentro de 7 días Chau Hasta entonces Me quedé sin nada De tanto por decirte Tan solo soy uno más Que junto a todo resiste Abandonado De toda tu miración Estoy vencido Estoy desecho Adiós